Yo veía un desafío todo lo referente a las llamadas en frío, tenía en mente que era solamente preparar un speech y salir adelante con ese speech o ese elevator speech y ya, y buscar la cita como de lugar, no importa si el contacto se molestara o simplemente por la insistencia finalmente te lo confirmara regañadientes, la elaboración de las propuestas y como tal el cierre. El proceso de presentación de propuesta me encantó, la idea de que después de enviar la propuesta mediante un video confirmes con tu cliente contacto si recibió la propuesta y me pareció muy innovador que a través de un video casi personalizado el contacto sepa rápidamente de que trata la propuesta de una forma mucho más amigable. De hecho lo he puesto en práctica con mis, con los socios de canal que son mis clientes y les ha encantado. Estos tips que nos otorgaste Chris nos han servido muchísimo para entender el proceso y sobre todo para confiar más. Te confieso que resultados maravillosos porque yo he puesto mucho en práctica con los socios de canal en lo referente a la prospección. He hecho jornadas de prospección con ellos y esto ha generado muchas oportunidades en el mercado con sus clientes. Esto ha generado oportunidades de reuniones con clientes que ellos ni se imaginaban que podrían lograrlas y gracias a estas reuniones se han generado oportunidades para que sean registradas en el CRM. Que no lo piense dos veces, que lo tome de una vez, que para los que estamos en ventas y los que somos consultores es absolutamente necesario esto. Lo necesitamos urgente y de verdad se los recomiendo muchísimo, muchísimo. No van a perder, al contrario, van a ganar muchísimo y sobre todo van a fortalecer sus skills, sobre todo los skills fuertes. Fantástico, fantástico porque sales motivado, sales con nuevas ideas, sales energizado y sales con la mentalidad de que lo puedes hacer, es lo más importante. ¡Gracias!